Daniel Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos aquí constatando la miseria económica en la que nos ha dejado este gobierno que lejos de reconocer su errática política, pues sigue sacando pecho y diciendo que bueno, que sin sus medidas todo hubiera sido mucho peor. Ya lo he comentado en el arranque de este programa. Hemos cerrado con una inflación de un 5,7 por años, que es de letras. El ministro de la Presidencia hacía una cuenta el otro día y decía que la inflación había bajado en 5 puntos, claro, pues llegó al 10 y pico. Lo que Bolaños no sabe es restar, desconoce las más elementales reglas básicas, las que estudiábamos de pequeñito, sumar, restar, multiplicar y dividir y tampoco sabe que si un año engordas 5 kilos y al siguiente engordas 4, no has adelgazado. O sea, al final estás 9 kilos más gordo. Lo preocupante, Daniel, es la subyacente, por encima del 7% y con subidas en algunos alimentos básicos como el azúcar, que rozan el 50%. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada? Sí, bueno, hay varias cosas preocupantes. Primero, la inflación no baja. Los precios están un 0,2% más elevados que el mes anterior. Y es lo que tú dices, ¿no? El hecho de que estemos en el 5,7 no significa que esté bajando. Como muchos se está moderando. Pero los precios están un 25% por encima de 2021. Segundo, los alimentos, la cesta de la compra más habitual está aumentando a doble dígito. Los alimentos, lo has dicho antes, 15% y los bienes de primera necesidad, todos a doble dígito. Tercero, y no menos importante, el hecho de que la inflación subyacente esté por encima del tipo general de inflación es una anomalía, no suele ocurrir. ¿Por qué está ocurriendo? Por el enorme esfuerzo de maquillaje del Gobierno. Me explico. Como sabéis, más o menos un 35% de los contratos de la luz están en el mercado regulado. Bien, el mercado regulado, ya sabéis que con el tope al gas, artificialmente, están bajando el precio. Bien, ¿quién está pagando esa bajada artificial? Los del mercado libre. Los del 65% del mercado libre que están renegociando su contrato. Y todos esos no están incluidos en el IPC. ¿Cuánto está subiendo la luz en el mercado libre? Esto no lo digo yo, lo dice CaixaBank Research, un 20%. Es decir, ese 5,7% del que tanto alardea el Gobierno que está bajando por los precios energéticos está dejando fuera a mucha gente que están viendo cómo sus facturas de la luz se le están incrementando un 20%. Con lo cual, primero, no es un buen dato. Segundo, vamos mejor que Europa solo porque empezamos antes a tener inflación como consecuencia de los impuestos. Y tercero, el dato de inflación no refleja la situación real. Esto es muy importante. El Gobierno está mucho más centrado en maquillar la situación que en solucionar los problemas reales. Está claro. ¿Tú crees, hoy también hemos conocido un informe de Funcas, quizás un poco más favorable a las expectativas gubernamentales, que rebaja unas décimas la perspectiva para todo el 2023? Creo recordar, recuerdo de memoria, que la dejan un 3,8. ¿Tú crees que siguen siendo creíbles o razonables las expectativas, no solamente de inflación del Gobierno, sino también de crecimiento? Bueno, las de crecimiento están denostadas por cualquier organismo nacional o internacional. Él dice 2,1. Bien, los bancos de analistas están en el 0,5 o 0,6 %, ligeramente por debajo del 1, y los organismos supranacionales ligeramente por encima, 1,2, 1,4, en cualquier caso estancamiento. Inflación, que se va a moderar, está claro. Ya llevamos varios meses viendo indicadores adelantados que avanzan que la inflación se va a moderar, pero yo creo que va a quedarse ligeramente por encima de lo que dice el Gobierno. Yo veo muy difícil que la inflación permanezca en un horizonte estable por debajo del 5,5 %, muy difícil porque es lo que estamos viendo en Estados Unidos, en países europeos que lo tienen más controlado que aquí, etc., etc., etc. Con lo cual, es un escenario optimista y, sobre todo, es un escenario que no contempla ningún riesgo a la baja que existe. Hoy hemos conocido el dato de Alemania, el dato de PIB. Ha evitado la recesión, pero por muy poco, más 0,1 %, por lo cual, bueno, la situación es complicada. Muy complicada. Darío Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en este arranque, en este inicio de los intocables. Cuídese y hasta dentro de unos días. Le envío un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo.